En esta instancia estamos para presentarnos en el tema del Día Internacional del Cooperativismo, en el cual se va a celebrar el día 3 de julio de 2021 y este año por tema de pandemias no haremos actividades como hacemos todos los años con las familias de los cooperativistas, así como también con todas las asociaciones que nos ayudan en esa instancia. Bueno, la idea este año es reconstruir un mejor camino juntos en la cooperación, en la integración y apoyando en otras instituciones a nivel tanto local como nacional. En este día estamos acá con los compañeros para hacerles llegar que desde diciembre del año pasado la mesa está integrada por una nueva directiva y en este año está, bueno, Luján por Coptés, yo por Mepakis y el compañero Luis por Cotrafort. Y a la vez también invitar a todas las cooperativas que se quieran integrar a la mesa, estamos, bueno, después pasamos un número de celular y estamos para atenderlos y para escuchar, porque a la vez también queremos hacerles llegar que esta nueva directiva está apostando a poder salir adelante todos juntos. Es la primera mesa a nivel nacional que hace 36 años que está y es la primera a nivel nacional. ahora han surgido otras más. Como dice el hijo de la compañera, este año, ahora el 3 de mañana se comienza el día de la cooperativismo y bueno, por problema de la pandemia no se va a hacer actividades, pero por medio de subunidades se va a estar enlazado con las demás mesas. Estamos abiertos para todas las cooperativas, queremos integrar nuevas cooperativas, están surgiendo nuevas cooperativas también. Estamos en cooperativas sociales, de trabajo y también tenemos ojo de fútbol, integrando la mesa también. Gracias. Gracias. Gracias.